y de servicios que en este momento nos acompañan en este bonito evento conmemorativo al 12 de octubre y las Américas que también lleva orgullosamente nuestra escuela. Al licenciado Luis Fernando Cobos Sainz, presidente municipal de Nuevo Casa Grande, le deseamos éxito en su nueva tarea de dirigir el rumbo de nuestro municipio en los próximos tres años. Bienvenidos en esta ocasión a su escuela y esperamos que nos acompañe en todas nuestras futuras celebraciones. Una fecha como hoy no puede pasar desapercibida porque hace más de 500 años nuestro país sufrió un cambio radical con la llegada de los españoles que sometieron a nuestros antepasados a un perre dominio durante más de 300 años. Es verdad que trajeron muchas cosas buenas, no de forma de agricultura y ganadería, suprimieron los sacrificios humanos que eran muy comunes en aquel entonces, trajeron una nueva religión, pero también trajeron algunas enfermedades, vicios, casi borraron por completo el pasado prehispánico de nuestros pueblos, trajeron humillaciones tales como la esclavitud, y veron a nuestros antepasados como cualquier cosa. Afortunadamente hubo hombres y mujeres que se opusieron a todo esto que les acabo de mencionar para formar un país democrático donde los derechos de los hombres y las mujeres no dependen del color de su piel, lenguaje, género o de su origen étnico. Actualmente con los problemas de delincuencia y martinación, pobreza y desigualdad social que aún sufren muchos de nuestros compatriotas, podemos decir que vinimos en un estado de derecho y de democracia. México como país requiere gente comprometida para el trabajo y las buenas costumbres, que pongan en práctica los valores para llegar así a tener una mejor calidad de vida, basado siempre en un estado de derecho y de igualdad, para que las cosas malas del pasado no vuelvan a repetirse. Muchas gracias a todos y que disfruten este bonito evento. Gracias.